Tiempo erogado, sin rueda, sin rango, y cuando el santo te venga a buscar, en un ritmo, emoción y reír, ven a champán, que la vida se te acaba, muñeca grada, flor de pecado, cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera, verás, van y desee, tenés un calma que te asegura, y veis de abril que son ligeros, y bien repito, moridero, pa patinarlo de norte a sol, que va de todo, poñeca grada, porque a los fines mareas y globo, a mí sos siempre la que no sobo, guardar un gato de amor y juventud. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, Claudio Cortés, hacemos una más, con tantos bailarines. Muchísimas gracias. Venimos una más. Y ya se viene perfilando la nueva generación de milongueros, los primeros pasos. A ver qué sale. A ver. A ver qué sale. ¿Qué ganas de llorar, tenés la tarde gris, y en su repiquetear, la lluvia habla de ti, remordimientos de saber, que por mi pulpa longa, vida longa, en el de mis ojos al cerrar, que ven igual que ser, temblado al implorar, de nuevo a mi querer, que yo en tu voz, que vuelve a ti, en esta parte gris. que si no vienes hoy, no puede más en alma mía. Ven, y enviárate de mi dolor. que estoy cansada de llorarme, sufrir y espejarme, y hablar siempre a solas, con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar a loco de hecho, no, no, no puede ser que viva así, con ese amor clavado en mí, como una maldición. No supe comprender, tu desesperación, y alegre que le queden alas, de otro amor, que solo y triste me encontraré, cuando me vi tan negros, y me engaño con profe, mis ojos al cerrar, que ven igual que ayer, temblado al implorar, de nuevo mi querer, que oye tu voz, que sangre de mí, en esta tarde querida. Ven, y que me decidas, que si no vienes hoy, no puede más en alma mía. Ven, y a mí a darte de mi dolor, estoy cansada de llorar, de sufrir, de esperar, de hablar siempre a solas, con mi corazón. Ven, vuelvo, te quiero tanto, que si no vienes hoy, que si no vienes hoy, voy a llevar a una adenza, oh, no, no puede ser que viva así, con este amor, clavado en ti, como una maldición. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! Claudio, ¿le podemos pedir un clásico, y los clásicos Garganta con arena puede ser? Este muchacho, que a pesar que tenía la garganta con arena, cantaba como los dioses. Sorpréndame. 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 El día no amanece, con algo de leche cantame un tango más Y sabéis, la noche se hace larga Tu vida tiene un charme, cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el fondo y coma que nadie le cantó Tu voz, con fuentes y pantallas Respiran con el alma de un viejo abandono ¿Quién da la garganta con arena? No tiene la pena que valen a un camino De canta, de juárez, de condena Y hasta un arco periódico, sin algo bajo león Cantar La gente está aplaudiendo Y aunque te estén muriendo, no conoces tu dolor Cantar, de un tango equilibrista Más que cantar, artista, comillos de cantor Sabes, a mí, ya buenos años Nos guarda siempre el aire cuando no está tu voz Y si tu voz cantando me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Que canta, que canta, que canta con arena Tu voz tiene la pena que la arena no cantó Que canta, que canta con arena Y hasta un arco periódico, sin algo bajo león A la gente está aplaudiendo Y aunque te estén muriendo, no conoces tu dolor Cantar, que torno desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso de defunción Gracias, fuerte aplauso Claudio Cortés con nosotros Te vamos a entregar un presente, Claudio Gracias Por tu entrega, por estar aquí Esperen que salgo del trance Es impresionante Muchísimas gracias Es muy bueno tenerte aquí en esta noche Gracias a ustedes por la invitación Aquí te van a entregar en Gordo de Retamar Me llevo muñecas Muy bien Acá está Gordo de Retamar Entregándote este presente Que destaca tu participación en este primer festival Metropolitano de Tango Aquí en la ciudad de San Benito Gracias Claudio por estar aquí con nosotros en esta noche Un hermoso regalo Tenerte aquí en este escenario Y nos vamos preparando Porque llega el ballet de sangre milonguera